¡Suscríbete al canal! 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 He dicho que la mano quieta. Fush, fush, la mano quieta. ¿Pero y eso qué es? No tengo ni idea, pero vamos a averiguarlo. Vale. Vale, no pasa nada. Jo, qué sitio tan agradable. Sí, agradable es la palabra que buscaba. Agradable. Súper agradable. ¡Anda! ¡Hola! Vale, no tengo ni idea de dónde está su casita, como siempre. Pero bueno. Tampoco The Point House. ¡No! Vale. De momento. Ah, un perro fantasma. ¡Oh, oh! ¡Vale! ¿Cómo? Ramas de la puerta. ¡También habría sido prisa! ¡Con algún problema! ¡Esto es mas peligroso! ¡Esto es mas peligroso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¡Espera! ¡Vamos! 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 ¡Esperad! ¡Vamos! ¡Esta es las casas! ¡Ah, un guijarro! Desconectar un guijarro. ¿No se queden? No, no. Pégame ¡No! 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 ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No! ¡Ay! Esto se veía venir... ¡Mmm! ¡Qué pesaditos! ¡Nos la han vuelto a liar! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! Hay que reconocer que son bastante... ¡Oh! Bastante buenos molestándonos. ¡Ah! ¡Nos la han vuelto a liar! ¡Eres oscuro! ¡Ah! ¡Eres oscuro! No hay gente que oscuro! ¡Para que los que se acuerdan! ¡Eres oscuro! ¡Eres oscuro! ¡Para que los que se acuerdan! ¡Eres oscuro! ¡Ha! ¡Nos la han vuelto a quedar! A ver, un momentito. Si te has echado un punto... M-cre tal. Si te has encontrado, te quedo bien. Si, no, si lo hayas. No hay un punto de Powit... Si, no, no. No lo voy a quedar y eso de la noche esta vez. Pasa de la noche esta vez. Dime que, 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 que... Oh, bueno, que... Tienes que estaría ahí... ...She's the same-the same-the same... ... VMware, heres... ...Vale, que... Me sorprende, que... ...He se lo que pueda... ¿Cómo te lo sabes? ¿Cómo te funciona? Debo estar con el suelo? No hay nada que más. No hay nada que más. No llego. Sabemos que hay algo que me gusta hacer. Yo también algo que se ve. Nada. No hay nada. ¿Ahhh? Esto es verdad que es un buen trabajo. ¿Ahhh? Vivertelo. ¿Ahora nos esperamos que te desvanemos para estos datos? ¡Mierda! ¡Port Vault! ¡Ahora me refiere a este tema! ¡Espido, no se lo sientes! ¡Cono! ¡Solicía! ¡Mierda, la venta! Mira, ¡Mierda, una vaca! ¡Mierda, no! Una foto peca por aquí, ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suena, que no, me encanta! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! Creo que es muy enorme. Tienes que ser dentro del juego. ¿Puedes encontrar la puerta esta ala? Tengo un buen trabajo. Tengo que conseguirlo. ¡Miren! Esto no looon es! Ese es... Pero no lo veo. Llegaré un gran barro. ¡Suscríbete al canal! ¿Talmente necesita un poco de color? No, no necesita color. De todas formas, vamos a sacarle una fotito a esta estrella. Pero primero vamos a coger todo esto. Ahí va. Y ya no podemos hacerle una foto a la estrella. ¡Oh, qué chasco! ¡Qué triste! Estoy, estoy muy triste. ¡Ah, estoy! Tenemos que dejar de hacer esto, en serio. ¡No, sin los jugadores! ¡No! ¡No puedo jugar a ti! ¡No puedo jugar a la estrella pero también no puedo jugar a la estrella. ¿No puedo jugar a la estrella? ¡No puedo jugar a la estrella! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Ahhh! ¡¿Qué pasa? ¡Pero no voy a salir! ¡No! ¡Pero no! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! ¿Que raro? ¡Gracias! ¡Pero conmigo! ¡E veces hay que moverte de casa! Ahora... ¡Pero es! Así que hay pegamento, eh... ¡Vale, vamos a hacer la prueba! ¡Ah, no, no! ¡Eso es el tema de los agujeros! ¡Que si es que es loco! ¡Es que es loco! ¡No hay que darle un buen piso! ¡Oh! Que aproveche de nuevo ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!